La embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado, fue declarada persona non grata por el gobierno de ese país, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores le instruyó regresar a México para salvaguardar su integridad, informó esta mañana la Cancillería. El Gobierno de México toma nota de la comunicación por la que se declara persona non grata la embajadora María Teresa Mercado. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad, señaló en un comunicado. Agregó que la Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. El Gobierno de México confirma que la actual de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, señaló. Por lo anterior, la Cancillería mexicana reiteró su consideración de que esta decisión es de carácter político. La medida viene luego de más de una semana de asedio policial a la sede diplomática mexicana, donde se encuentran asilados nueve ciudadanos bolivianos desde el golpe de estado de noviembre pasado contra Evo Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!